Cuba Información Vamos a comenzar el programa hablando de que en estos días en Bilbao se ha estado celebrando el segundo encuentro de exiliadas y exiliados perseguidos por el Estado y para el militarismo colombiano. Es un encuentro que estamos apoyando desde Cuba Información. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema. Bueno, pues se enmarca este encuentro que estamos apoyando, estamos apoyando esta iniciativa desde nuestro medio porque la relación con Colombia y con la lucha y con las luchas dentro de Colombia es ya de hace ya muchos años, ¿no? El acompañamiento que estamos haciendo desde Cuba Información. Bueno, pues coincide o se enmarca este encuentro de exiliadas, de exiliados, bueno, de Colombia, muchos de ellos residentes en Europa, se enmarca también en los diálogos de paz que se están desarrollando desde hace tiempo en La Habana. Y, bueno, pues tenemos un invitado muy especial por este humilde plató de Cuba Información. Van a pasar estos días varias personas procedentes de Colombia o de ese exilio colombiano en Europa. Y una de estas personas es Mario Vega, al que está de hoy al lado la bienvenida y al que le queremos preguntar, bueno, que el sentido que tiene este encuentro que se celebra en Bilbao, porque es un encuentro también que mira a La Habana, ¿no? Sí, claro, o sea, este encuentro nace de la iniciativa, el primer encuentro que hicimos en París, en la fiesta de la humanidad, la fiesta de la humanidad, la fiesta del Partido Comunista Francés, para los que no sepan, que la hacen después de 80 años. Y ahí nos hicimos el primer encuentro, de decir, necesitamos ser representados en La Habana nosotros como víctimas, viviendo en el extranjero y sobre todo aquí en Europa. Ya han pasado actualmente cuatro comisiones, han asistido entre los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC, pero nosotros no nos hemos sentido representados, nosotros como víctimas directas. O sea, hemos visto que el gobierno ha llevado, por ejemplo, al general Mendieta, que es una persona que hace parte del Estado, una persona que ha cometido atropellos, inclusive contra nosotros mismo gente del pueblo colombiano, entonces no nos hemos sentido representados. Así es por eso que hoy en Bilbao nos encontramos varios colombianos que venimos de diferentes partes de Europa acá, que estamos exiliados por el paramilitarismo, el terrorismo del Estado colombiano. O sea, fueron ellos los que nos obligaron, los que nos sacaron. Muchos compañeros, tenemos compañeros de la Unión Patriótica, que esto fue un grupo político que nació de diálogos que hubieron en 1984 con el presidente Elizaro Antancur, donde se hablaba también de paz, ¿no? Porque Colombia es un país que llevamos muchos años en guerra, no hace 60 años, no hace 50 años, como dicen. Hace 50 años hay una resistencia armada a todo ese conflicto, toda esa guerra que hemos tenido en Colombia. Entonces nos ha tocado salir, bueno, en 1984 nos hacen la Unión Patriótica como un partido, como una opción política al poder diferente, a las armas, a esa violencia, que queremos terminar con esa violencia, y fueron asesinados más de 6.000 compañeros de la Unión Patriótica. Algunos salieron aquí a Europa y a otros países. Después hubo otros diálogos que han habido, que han existido con el gobierno de Colombia, pero el gobierno de Colombia siempre se ha levantado de esos diálogos. Hoy el gobierno de Colombia quiso llevar a la guerrilla a dialogar allá entre ellos, como decir, bueno, vamos aquí a hablar ciertos puntos, a ver cómo es que la guerrilla se va a desarmar. Pero es que eso no es el grave problema, porque no querían participación del pueblo colombiano. Pero gracias a medios como Cuba Información y muchos medios alternativos, el pueblo colombiano, los movimientos sociales, sabe hoy día qué es lo que está pasando, sabe qué es lo que está negociando el movimiento guerrillero con el gobierno, cuáles son las proposiciones, cuál es el país que ellos quieren. Entonces, habla un punto, en este momento habla un punto importante, que es el punto de las víctimas. Nosotros somos víctimas y queremos precisamente en este encuentro decir qué es el país que nosotros queremos y qué es el retorno, porque nosotros queremos regresar a un país, pero queremos garantías y garantías que hasta hoy el gobierno no ha dado. No las dio, o sea, para nosotros no es una garantía que hablen con la guerrilla, que la guerrilla se desarme, porque eso sucedió con la guerrilla del M-19, sucedió con la guerrilla del EPL, que los desarmaron y los mataron y se entregaron y no cambió nada en el país. Entonces nosotros pensamos que nosotros como movimiento, yo hago parte de Marcha Patriótica, que reúne a más de 2.000 organizaciones en Colombia, organizaciones, movimientos sociales, de indígenas, estudiantes, estudiantes, que queremos un país diferente, que queremos un país que nos dé el derecho a la oposición política sin que nos maten. Hay que saber por parte de nosotros de Marcha Patriótica, el día de hoy con el presidente Juan Manuel Santos ya hay 80 compañeros asesinados, tenemos otros tantos en las cárceles, por el hecho de estigmatizarlos de guerrilleros, de terroristas, de rebelión. Entonces, están hablando en La Habana un segundo punto que se llama derecho a la oposición política, pero no la hay. Entonces queremos nosotros hacer ver ese punto de vista, son algunas de las cosas que hay esta participación, queremos una constituyente, una participación donde se encuentre todo el pueblo colombiano, porque hoy puede firmar el presidente Santos, mañana ya no es presidente, llega el otro, yo no firme nada, una constituyente es el poder de nosotros, del soberano, el pueblo, y van a haber constituyentes, y se están haciendo constituyentes en Colombia en diferentes partes del país, la cuestión minera, la agropecuaria, los estudiantes, nosotros aquí en Europa decimos, y aquí en Bilbao decimos, bueno, reunámonos y hagamos también una constituyente, cuál es el país que nos queremos, eso es a lo que nos vamos a reunir estos días. Sí, yo por mi parte creo que una de las cosas más importantes que traéis a nosotros con estos encuentros es justamente al visibilizar todo un entramado social que está totalmente invisibilizado por parte de los grandes medios de comunicación, yo creo que eso es fundamental. Y por otro lado también me venía justamente ahora a la mente el hecho de que tanto el Estado colombiano como el paramilitarismo que ha sido tan apoyado por muchísimos gobiernos de Europa y que con todas estas cosas al final se invisibiliza y se olvida la culpabilidad que hay por parte de un montón de actores que al final no están en esas conversaciones y que están como al margen pero que al final forman parte directamente de ello y me viene a la mente el propio caso del sindicalismo en Colombia que es tan golpeado y yo creo que es muy importante el visibilizar todos esos actores que se están viendo implicados directamente y que bueno, que son totalmente olvidados y por lo tanto al no salir a los medios de comunicación la gente ni siquiera los tiene en cuenta y simplemente se forman diferentes polos y estás a favor de unos, a favor de otros y hay un montón de gente que queda fuera y que está sufriendo por parte del propio paramilitarismo y del Estado aún no formando parte de ninguna guerrilla. Efectivamente en Colombia en Colombia el paramilitarismo se ha convertido en un aparato del Estado colombiano hablamos de Colombia que es un país súper democrático un país de los más democráticos, la mejor democracia en América Latina que después de que cuando Álvaro Uribe como presidente hizo la ley de perdón ahí para los paramilitares decía pero usted tiene que confesar lo que usted ha hecho y le bajamos las penas y comenzaban los paramilitares a decir yo mate 200, yo mate 400, aquí están las coordenadas después de que la fiscalía comenzó a hacer el conteo se encontraban más de 175 mil colombianos que reconocen los paramilitares haber asesinado donde reconoce en este país democrático que hay más de 1.150 políticos metidos con nexos con el paramilitarismo más de 12.500 militares que actualmente no están son muy pocos los que están en la cárcel los pocos militares por ejemplo que están en la cárcel de Tolimaida que es una finca de vacaciones que actualmente en Colombia hay un debate porque dicen que hay que cerrarla porque es una vaina vacacional piscina, mesa de billar eso es lo que los criminales colombianos están pagando o sea no hay una justicia en Colombia y es verdad lo que tú dices el juego que los medios de comunicación o de desinformación más bien en Colombia están jugando que no dicen la verdad que no dicen lo que está pasando y entonces ellos hacen parte también de ese terrorismo que se siente del Estado hacia el pueblo colombiano el no informar, el no hacer el trabajo y eso es algo que nosotros también decimos nosotros tenemos derecho a medios en Colombia tenemos derecho a tener un espacio en la televisión en la radio pero no existe eso en Colombia o sea realmente en Colombia no hay democracia no hay una democracia y por eso hoy sabemos que independientemente de lo que pase en los diálogos de La Habana nosotros somos el soberano y nosotros debemos seguir manifestando seguir organizándonos y es lo que estamos haciendo porque queremos un nuevo país con paz pero con justicia social y es lo que estamos haciendo